Jason Casco sufrió una lesión en el menisco de la rodilla derecha, que lo privó de viajar con la selección de fútbol de Nicaragua a Copa Oro. Hace 10 días, el central del Real Esteli fue intervenido quirúrgicamente y el viernes pasado comenzó una terapia de rehabilitación bajo la supervisión del Dr. Donald Mongalo en Diriamba. El martes, Casco trabajó cerca de una hora y media, realizando ejercicios de estiramiento y adaptación, mostrando avances sustanciales. Según el Dr. Mongalo, Casco comenzaría a ejercitarse en el campo dentro de un mes, como máximo, siempre y cuando realice al pie de la letra los ejercicios que le ha encomendado. ¡Gracias!